Y que pasa famos y son y yo hoy en eso pero mando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores, viva Phil Spencer, paaaaaa Madre mía amigos, madre mía amigos Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está habilitado la acción para que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas Como que os saludo a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal desde aquí Muchísimas gracias de verdad de corazón A Dani CZ Kaucito que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT DasThings999 que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT Y Ángel Alberto que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal La verdad es que me ayudáis muchísimo Ahora si hermanos de Xbox Ahora si comunidad de Xbox Atentos porque en este vídeo traigo buenas noticias para todos nosotros Para todos los hermanos de Xbox y para toda la comunidad de Xbox Y es que Xbox está regalando saldo a los usuarios Y eso es una auténtica pasada O sea realmente el hecho de que Xbox nos regale saldo para que podamos comprar lo que queramos Es increíble Ahí podéis ver los mensajitos que tenéis que recibir vosotros Mis hermanos de Xbox Comienza hoy Aquí tienes un regalo especial para ayudarte a realizar tu primera compra de algún juego Y disfruta de esta tarjeta de regalo Con los 210 pesos para los hermanos de Xbox En este caso vale es para México Pero que sepáis que todo esto vale es para todo el mundo O sea da igual donde vivas Esta promoción es para todos nosotros Y esto la verdad es que es una auténtica pasada No es la primera vez Ni tampoco será la última vez Que Xbox regale saldo a todos sus usuarios Y eso la verdad es que es una auténtica pasada Eso si ahora todos os estaréis preguntando Vale TT Hater Como puedo saber si he sido afortunado en recibir este saldo por parte del equipo de Xbox Pues muy atentos a todo el vídeo Porque os voy a explicar cositas para que tengáis más opciones Para recibir este código o saldo En el cual tendréis que ir a la Microsoft Store Donde pone canjear códigos Y insertar el código que os envía Xbox para recibir vuestro saldo Entonces tendréis que ir al correo electrónico ese que tenéis asociado en vuestra cuenta de Xbox Entonces tendréis que ir a buzón de entrada Y ahí tendréis que buscar si habéis recibido un mensaje por parte del equipo de Xbox Si por una de aquellas no lo veis en buzón de entrada Os vais a ir a correo no deseado Es posible que vuestro correo lo haya detectado como spam Y no lo tengáis en buzón de entrada También hay una forma para verlo a través de la aplicación de Xbox para móviles Vale o tablets Ahí también os ha tenido que dar la notificación del mensaje del equipo de Xbox Como veis en esta siguiente imagen Aquí tenemos otra imagen La cual por nuestro agradecimiento Te enviamos esta tarjeta de regalo digital Con el valor que veis en la pantalla Que puedes usar para obtener juegos, complementos y películas La verdad es que esto es una auténtica pasada Como habéis podido comprobar Vale el saldo primero no corresponde al mismo saldo que estáis viendo ahora mismo en pantalla Y eso me imagino a que se debe Que claro obviamente Xbox estará recompensando más a esos usuarios Que hayan hecho compras Pues varias compras en la Microsoft Store Obviamente si tú te has gastado Es un ejemplo 300.000 dólares Y otros ha gastado 1.000 dólares Pues Xbox va a recompensar obviamente a ese usuario que se ha gastado más dinero Desde mi punto de vista Un truco para poder tener más opciones para recibir este saldo por parte del equipo de Xbox Es tener más de una cuenta Por ejemplo en mi caso yo tengo 3 cuentas de Xbox Obviamente voy a tener 3 oportunidades más Que esos usuarios que tan solamente tienen una cuenta de Xbox Obviamente si tenéis o habéis comprado alguna vez en la Microsoft Store Vais a tener muchas más opciones Que si nunca habéis comprado absolutamente nada en la Microsoft Store Porque como os estoy comentando durante todo el vídeo Xbox recompensa a esos hermanos de Xbox Que se han gastado más dinero en la tienda Así que luego otra opción que podéis tener es Recargar saldo en vuestra cuenta Porque eso es indicativo de que vas a gastarte dinero en la Microsoft Store Y eso el equipo de Xbox también lo valora mucho Dejadme en los comentarios si habéis recibido este saldo gratis por parte del equipo de Xbox Y muchísima suerte a todos mis hermanos de Xbox Y a toda mi familia de Xbox Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón Empezamos por El equipo de Xbox Fabián XD Paco Piña X Play Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu Q2 Sebastian Cruz Carlos Axel Pastres Fer Yajel Mar, Máximo, Skys666, Trevor Phillips, Orcio, Oscar López, Auset, Mauricio Reyes, Rodrigo, Edgar Acosta, Azeis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barrabaja García, 3485, Javier Morárez, XXFrancoXXCrack, Jeremy, 14, Barrabaja Oficial, Eifenekin GD, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montero, Siete Castro y Barra Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma Empena, 666, Sebastián Núñez, El Mat 4 Pacos, CBDJD, FFODJD, Black Wolf, Mau, Jacker, Barrabaja 09, Sebas Lozal, Dr. Primus TV, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Dongato González, Dojev, Sweeper, Vechino, YT y unas letras chinas, Brian Reyes, Mol3, Barrabaja08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Luiz, Zotaegumeme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Hananimation23, Emiliano Verdugo, Alan Tastigarme, Coscódigo, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afu Fue, Price, Josh Moffer, Akanalogía Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Ape, Eder Rager, Chireri de las Sofás, Mordo Usario, Sial Dicenprey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C, Rodríguez C, Robert Yepez, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante.